Es inevitable, el fin de año es tiempo de balances y evaluaciones, y esta vez el que fue convocado al pizarrón fue el gobierno. La Fundación Chile 21, que tiene a connotados concertacionistas en sus filas, analizó los avances del Ejecutivo en promesas realizadas en siete ejes, como educación, seguridad, empleo, salud y pobreza. El resultado fue un cumplimiento de un 50% en proyectos y medidas administrativas, pero plantearon matices. Su principal problema es que los compromisos que asumió y que está cumpliendo en un 50%, no dan cuenta de la nueva realidad, del nuevo país que emergió este año. Es un gobierno de administración, de administración de lo que hay, de administración de las tareas pendientes. Es un gobierno asincrónico, porque no logra sincronizarse e ir a la par de las demandas ciudadanas más sentidas, y al mismo tiempo aparece como un gobierno desfasado. En los centros de pensamiento oficialistas sorprendió la evaluación de Chile 21, pero discreparon de la interpretación de los datos. Es contradictorio, digamos, me parece que hay bastante buenos números en términos de proyectos aprobados y medidas administrativas aprobadas y en trámite, versus el análisis que es bastante dramático que hacen hacia el final del documento. No creo necesariamente que sea otro ciclo, y tampoco le doy tanta repercusión al movimiento estudiantil, en tema de que esto marca un punto de inflexión definitivo en la política chilena. Una evaluación donde los examinadores evitaron poner nota, y en la que todos reconocen que quedan varias asignaturas pendientes.